Le dijeron que podía tomar, pero poquito Si, pero no tomas A ver, un traguito Saludita porque Así como para pasar el rato No, si, eso no pasa nada A ver el gritío, ahorita es el gritío Simón Tigre El gritío es el Simón Tigre Camilo, un trago, Camilo No, no, no Caray, que fue Ya fue arriba No sé por qué Para cantar este corrido Yo y mi papá Feliz Cerdo Montoya Así es Lo vamos a aventar aquí al estilo de antes Válgame el santo niñito Andan buscando a Julia Lo buscando en sus oficiales Yo no sé qué le queda Estaba Estaba Julián del Real Platicando con Herrera Herrera estaba por dentro Y Julián del Real Y Julián del Real Por fuera Dice el General y Turbe Que vaya hasta el para allá Y se el General y Turbe Vámonos juntos los dos Yo no sé qué le quedará Me agarraron a la lucha En la vuelta de una esquina Julián le dice a un soldado Préstame tu arma un momento Que peso en oro sellado No, Julián, no te la presto Porque a mí también me mata El soldado se descuida Y Julián se la arrebata Se agarraron a la lucha Con muchísimo valor Ya se la quitaba fuerza Ya no le pedía pavo Ahora sí hay dineritos Que robaban donde quiera Ya murió Julián del Real El mero león de la sierra Ahí quedamos Saludos Saludos Que ande real